Risas huecas, carne muerta en la televisión Alquimistas y profetas acechan la ocasión Tengo el porvenir cansado y solo soy un niño dentro de su habitación Viajo sin salir del cuarto, busco un paraíso, uso la imaginación Insisto en darme la palabra porque existo Abrir la boca solo por instinto Cantar de pecho y luego respirar Distinto sería hacerlo todo por capricho Se trata de encontrar el equilibrio Mentir para decir una verdad Ya se agitan las banderas, comienza la función Arlequines, plañideras y estrellas del montón Vivo entre canciones y asomado un precipicio dentro de mi corazón Tomo decisiones justo al borde del abismo Le hago caso a la intuición Insisto en darme la palabra porque existo Abrir la boca solo por instinto Cantar de pecho, cantar de pecho y luego respirar Distinto sería hacerlo todo por capricho Se trata de encontrar el equilibrio Mentir para decir una verdad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Distinto sería hacerlo todo por capricho Se trata de encontrar el equilibrio, mentir para decir una verdad Ah, 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 ah